Soy Nathalie Roald Betancourt, vivo en el municipio de Guadalajara de Buga. Soy artista, soy docente del área artística. He trabajado toda mi vida por la reivindicación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI a través del arte y la cultura. En Guadalajara de Buga hemos tenido, digamos, la oportunidad de trabajar de la mano de la Iglesia Católica. Exactamente para la Semana Santa, nosotros tenemos una procesión donde se tiene reunión con diferentes grupos organizativos donde están los altos jerarcas de la Iglesia, donde se llegan unos acuerdos para la participación de la comunidad LGBTI exclusivamente de la población trans del municipio. En Semana Santa se vive el día lunes santo. Se vive una noche de inclusión realmente donde las mujeres trans podemos ser visibles, donde podemos llegarle con un mensaje a todas las personas que ven la procesión y es un mensaje de inclusión, que hacemos parte de un municipio y que afortunadamente hemos ganado espacios en un municipio tan religioso, en un municipio donde tenemos basílica y tenemos también catedral. Todo este tipo de cosas que nos han querido meter en la cabeza, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre lo bueno, sobre lo malo. Cada una de nosotras tiene la capacidad y el discernimiento para saber que no lo es, que es simplemente vivir el amor, que es simplemente vivir a plenidad lo que quiero ser, como lo quiero ser, saber que somos mujeres poderosas. Desde que nos decidimos ser mujeres trans, desde que queremos asumir este rol en la sociedad, somos ganadoras, somos derracas, somos pujantes. No es lo que diga el otro, sino lo que cada una sintamos que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Para poder seguir avanzando en el camino de la igualdad y la inclusión, necesitamos empoderarnos, necesitamos una comunidad LGBTI, una comunidad trans, más capacitada, más interesada desde lo social, desde lo cultural, desde lo político. Asumirnos a políticas no es una opción en un país donde, digamos, es el Estado quien nos tiene todas las oportunidades, la que nos las niega o la que nos las da. Yo pienso que cuando nos empoderamos, estudiamos, nos capacitamos en estos temas para poder saber cómo bajar, cómo adquirir y cómo poder ayudarnos entre nosotras con esos mismos recursos que el Estado está obligado a darnos a cada una de nosotras, pues yo pienso que en ese momento se empieza a ejercer el cambio. Pero cuando simplemente nos quedamos allá, rezagadas, en una esquina, y no nos empoderamos y no nos tomamos las cartas o los recursos que tiene el Estado para nosotras mismas, pues simplemente se lo siguen robando o sigue quedando en las manos de quien no debe quedar.